Fue en el invierno de 1821 que mi marido, Captain Graham, recibió una misión de la marina mercantil británica. Estamos en aguas chilenas. ¿Cómo se atreve, Teniente Matthews? Le dije claramente que él no quería ser sepultado en el mar. Es un honor darle la bienvenida a Valparaíso, Señora Graham. Don Ignacio Centeno, gobernador de Valparaíso. Commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Hoy me comprometo solemnemente a escribir un diario que sea fiel a los hechos, a plasmar un relato imparcial y cuidadoso del país en que me encuentro. Discúlpeme usted. Lord Cochrane es nuestro huésped y ha prestado grandes servicios a la causa. Ha ganado muy poco si se piensa en lo que ha aportado. Nadie pone en duda su voluntad y su sacrificio. Nadie les paga por ello tampoco. De mi ni diste milán de unos a ti. Estarán pronto afuera. What about our payment? If we don't get paid, we're better off in here where it's war. Estos son mis hombres, buenos y valientes. Le agradezco su optimismo maternal, madre, pero soy un huacho irlandés que lleva un país quebrado hacia la guerra civil. Bailaba, bailaba la sajuriana con una... Silencio. Está claro que el huacho irlandés se está tambaleando. Hay que agarrar a esta rata antes de que se meta el huacho. ¡Cuándo te abrumas desde tu vida, la hechicera! Hay muchas heridas que no han sanado y actos que no han sido perdonados. ¡Ramón! Valparaíso está completamente devastado. Casi no queda construcción en pie. Esta fue la última carta que escribió Lord Cochrane a los habitantes de Chile. Chilenos, compatriotas míos, el enemigo común de la América ha sucumbido en Chile. Vuestro pabellón tricolor flamea en el Pacífico. Seguro, yo me separo por un tiempo de vosotros, por no meterme en materias ajenas de mi deber, y por razones que ahora quiero callar por no motivar a mi espíritu. Chilenos, vosotros sabéis que la independencia se logra a la punta de la bandera. Sabed que la libertad estriba en la buena fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!